Vámonos, vamos aquí Yoda y Darth Vader juntos, en equipo el Blaster ayuda, porque ellos se quitan el escudo y que ellos tienen que, para controlar, tienen que quitar el botón, la espada la tienen que guardar y el guardar la espada, pues ¡fum, fum, fum, fum! Nos necesitamos escudos, un par de materiales Se cambió Esa es la misma ¿Verdad? Es la misma Yo tengo dos, en el inventario ¡Vamos! ¡Vamos! Hay gente cerca del globo Podemos aprovechar allá para hacer la misión frente al globo No sé qué piensas Hay gente Están disparando también No los veo Yo los vi Se está subiendo Dale, dale, dale Tómalo, tómalo ¿Dónde estás? Eso es buena Eso es buena Buenísima Se dio buena Tiene rojo también Espérate, Julio No, no, tranquilo Date tú Yo estoy completo Yo comería el otro sable, Julio No, si ya está la tormenta Vámonos, vámonos No, no, no No, no No puedo usarlo, pues, si acaso Por bloquear Escucha pistola Escucha pistola No tiene más que uno Yo tengo toda madera posible No tiene más que uno Yo tengo toda madera posible Tú tienes la bebida, ¿eh? Sí ¡Gracias!